Y bueno, no podemos despedirnos de todo el elenco sin antes precisamente darles las gracias a nuestra querida Fabi Santos Coy. ¿Cómo te sentiste en esta temporada del manual? Gracias. Ay, súper contenta, súper bien recibida. La vibra aquí está súper padre. Creo que todos nos llevamos súper bien. Pues es como una familia. ¿Qué te deja el manual? Hay amigos, buenas experiencias. Ahora sí que este trabajo ni se sentía de trabajo. Todo era diversión, nos llevamos súper bien. Y pues qué mejor, ¿no? Que trabajar con amigos. Entonces lo vas a extrañar mucho. Sí, mucho. Bueno, Fabi, te deseamos todo el éxito. Hay proyectos en Puerta, estás en Amor de Barrio, que también es importante decirle a toda la gente que nos ve que también te puede seguir la pista por allá. Claro, soy Dana en Amor de Barrio, 4.15 de la tarde por el Canal 12. Pues ahora sí que muchas gracias. Te deseamos lo mejor y fue una gran experiencia tenerte en el manual en esta segunda temporada durante estas 10 semanas. Yo encantada de haber estado con todos ustedes. Ay, voy a llorar. Y antes de que eso pase mejor, continuamos con más. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Con imágenes de Jorge Preciado, reportó para el manual Andy Lowe.